Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. En el vídeo de ayer comentaba un poco cómo veo la situación actual y cómo veo todo lo que está pasando. Y hablábamos un poco del sector gastronómico y de que la gran verdad que no hemos querido reconocer es que una gran parte de él ya estaba muerto mucho antes de que esto pasase. Ahora la siguiente parte o lo siguiente que me pregunto es en qué momento, ya llegados a este punto, ya este día, nos vamos a poner a pensar en construir algo diferente a lo que teníamos. Seguimos estando en casa, la inmensa mayoría de nosotros y creo que todos en algún momento hemos pensado bueno, no pasa nada, esto va a pasar sin ningún problema y volveremos a nuestras vidas, volveremos a nuestro trabajo, volveremos a abrir nuestras persianas y creo que desafortunadamente ese escenario no se va a cumplir. Creo que ahora es el momento, este es el mejor momento que podíamos tener para empezar a crear algo juntos, algo diferente, algo distinto, algo más sustentado en la realidad y algo mucho más sostenible, mucho más ético y mucho más lógico. Los negocios de hostelería tienen que reinventarse. Esto ahora mismo va a quedar un solar en el cual o el pequeño empresario, las pymes y los autónomos empezamos a sembrar algo diferente o las grandes empresas acapararán toda la cuota de mercado por precio, por facilidades, por comodidad, por rapidez. Vamos a tener que hacer un trabajo serio y el problema que veo es que no estoy viendo ningún paso en pro de realizar ese trabajo. No hay que empezar a pensar a qué nos vamos a dedicar a partir del 15 de mayo. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque la otra opción para la inmensa mayoría de cocineros que conozco va a ser regalar su trabajo. Va a ser irse a trabajar por el precio que se pacte, que se acorde y precios muy a la baja, sueldos muy a la baja, con condiciones complicadas porque claro, hay que arrimar el hombre y sacar todo esto adelante para volver al mismo sistema o intentar conservar el mismo sistema que ya hemos demostrado que no funciona, que con 20 días se hunde, que con 20 días desaparece, que con 20 días todo son lamentos. Simplemente han faltado 20 días. Han hecho falta 20 días para desmoronarlo. Entonces, sin que se malinterpreten mis palabras y sin que parezca algo pesimista porque es al contrario, es un grito bastante optimista, vamos a empezar a construir desde ya un tejido socioeconómico nuevo. Un tejido socioeconómico que no esté sustentado en la financiación en los proveedores, que no esté sustentado en la financiación en los empleados, que no esté sustentado en el sacrificio y el esfuerzo. Ahora, en las próximas semanas todo va a ser, tenemos que sacrificarnos por el empresario, tenemos que sacrificarnos por sacar esto adelante, sacrificio, esfuerzo, dolor... No, no. Todos vamos a tener que apechugar, pero todos, todos. Si el esfuerzo solo viene de parte de los empleados, vamos a volver al mismo sistema, pero peor, con peores condiciones. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!